de la ciudad de Córdoba. Continuamos con más información de su interés con respecto al tránsito vehicular para esta mañana, así que usted tómelo muy en cuenta y ponga mucha atención porque cuatro puntos principales estarán precisamente con algunas caminatas, manifestaciones, por llamarlo así, unos bloqueos, esto debido a los personeros de Codeca. La Cámara de Comercio precisamente hace un llamado a la población guatemalteca, escuche muy bien, porque llaman a la población a tener mucha precaución, mucho cuidado, ya que hoy martes 12 de junio, ya que también a sus afiliados deben de tener mucho cuidado principalmente para poder anivelar el tiempo en el tránsito vehicular para evitar retrasos, ya sea a su destino final, a su trabajo o a donde sea que usted se vaya a dirigir, porque precisamente hoy 12 de junio, desde ya se están realizando los bloqueos en cuatro puntos de la ciudad, es decir, el obelisco, el trébol, la calzada Roosevelt y ruta al Atlántico. Estos bloqueos se dirigirán posteriormente al centro histórico de la zona 1 capitalina, por lo cual se le ruega a usted tener un poco de paciencia y si puede salir más temprano de casa para evitar retrasos en su llegada hacia su trabajo, se lo recomendamos por supuesto. De hecho, usted tiene en pantalla también el comunicado que la Cámara de Comercio hace llegar. La Policía Municipal de Tránsito lo que recomienda también es de que usted salga con anticipación. En su pantalla tiene un tuit precisamente por Dalia Santos en la PMT de Villanueva que ya se reportan buses de distintos puntos que llegan al trébol con manifestantes. Incluso se espera que hacia las 7 de la mañana inician una marcha pacífica sobre la avenida Bolívar. Incluso esto puede afectar el tránsito vehicular que va con rumbo hacia Villanueva. Incluso a todos los habitantes de este lugar pueden congestionarse. Ya sabemos que la cuesta de Villalobos de por sí suele congestionarse. Existe uno que otro percance por ese lugar, pero recuerde también con más anticipación para evitar retrasos en el mismo, principalmente a todos los que habitan en Villanueva. Así es, Andrea, como tú lo estás mencionando, ya se están viendo llegar en distintos puntos los lugares que tú estabas mencionando. Ya están llegando pues estos campesinos que están siendo llevados a estos puntos. Amilcar Bontejo nos lo da a conocer precisamente a través de su cuenta de Twitter. Dice, campesinos, inician ya las concentraciones en los puntos mencionados. Uno en la Plaza Obelisco, en la Calzada Raúl Aguilar Batres, cuarta calle de la zona 12, periférico norte proveniente de Calzada Roosevelt, zona 11 y Colonia Atlántida. Aquí ya tenemos las imágenes donde inicia esta concentración de manifestantes, de campesinos quienes emprenderán una caminata desde estos puntos que hemos estado mencionando. Aquí tenemos esta concentración de distintos ángulos para que usted pueda tomar en cuenta que el tránsito ya se está provocando en el sector. Hay una fuerte cantidad de manifestantes o de personas que ya están en los puntos. Aquí tenemos este otro sector, estamos hablando en el área del Obelisco, ya están concentrados desde las seis de la mañana, pues según reporta, empezaron a llegar estos buses con estas personas a estos sectores. Se hablaba del área también del trébol, que habían visto pues varios buses con personas quienes estaban bajando con mantas y con carteles. Así que esto es parte de lo que esta mañana se va a tener la información y vamos a estar, por supuesto, hablando. Se tiene previsto que a las siete de la mañana inicien en todos estos puntos estas marchas, estas caminatas y los famosos bloqueos. Así que por favor, tómelo usted en cuenta. Si usted va a salir o salga muy temprano o pues coordine para más tarde este tipo de salidas, porque realmente será bastante movilización por medio de ellos, que se tendrá y por supuesto el tránsito será bastante complicado esta mañana en la ciudad de Guatemala.